¿Vos no te das cuenta que estás haciendo todo mal en tu vida? Tienes que cambiar, vos no podés seguir así No, no me pongas esa cara, mierda, y escúcheme Primero, a ver, decime qué mierda es esto Decime, vos no comenzaste la dieta, ¿acaso? Obvio que así no va a bajar ni un gramo, mierda Claro, era todo mentira en tu cabeza, lo elijuado lechuga No me pongas esa cara ni me digas nada porque sabés que puedo leer tu pensamiento Así que cállese la boca Mira lo que encontré abajo de tu cama ¡Ya la core, mierda! ¿Cómo va? Tienes dos abajo de tu cama Esto es una vergüenza, vos, es que es una vergüenza Obvio que basta todo chancha con la grasa todo estancada por tu cadera Y todo tu culo poseado si no cumplís Decime a ver qué mierda va a hacer ahora cuando dentro de un mes te tenga que ponerla con la ley Claro, ahí va a querer volver el tiempo a Chano, ¿cierto? Y no haber aprovechado la promo esta de mierda de dos por uno ¡Gorda angurrienta! ¡No quiero ver más esto! ¡Saca tuyo! Quiero que me mire fijo Quiero que me mire fijo Y que me prometa que lo único que va a comer va a ser semilla con limón ¡Nada más mierda! A lo sumo va a comer zanahoria Pero hasta que hay naranjada y flaca como perro vagabundo durmiendo sobre ladrillo ¿Vos te das cuenta que todo hace mal en tu vida? Todo para chan, hija Decime también para qué le ande a chan todo el día al inútil de tu marido Repetí conmigo Soy una mujer independiente y no lo necesito Soy una mujer independiente y no lo necesito ¿Qué vos acaso no te das cuenta que él te joe todo tu balita? ¡Mirate lo que son, mierda! Valorate Amate Mimate, mierda Conseguite un macho de verdad ¿Vos viste la cotorra que tenés bajo tu jean? Eso coe oro en polvo, mami Cualquier anaconda se hace una festichola con ese pedazo de jamón crudo con queso, mamá Amate, nena Valorate Si yo no te digo, ¿quién mierda te va a decir? Acordate que vos sos hermosa, sos única Puedes ser más linda todavía Puedes ser más flaca, mierda Vos necesitas un hombre que te haga feliz Que te haga feliz porque vos te mereces Mirate lo que sos Mirate Mira tu pelo, mira tu cuerpo Está bien que estás gordita, pero vos te mereces Pero si vos también haces esfuerzos, tenés, tenés que esforzarte Esfuerzos, hombre bueno, ¿entendés o no? ¡No!